El cantante Ricky Martin, conocido por su música y su físico apuesto, tuvo su primer trabajo frente a las cámaras a los 8 meses de edad. Gracias a su gran trayectoria artística, Ricky Martin cuenta con un patrimonio neto de 130 millones de dólares, posicionándose como uno de los artistas latinos de mayor éxito comercial. Pero no todo es felicidad para el puertorriqueño, que rebotó tres veces en las audiciones para ingresar a la banda a menudo. ¡Hola curiosos y curiosas del mundo! En este video te vamos a hablar sobre uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial. Hablamos de Ricky Martin. ¿Sabías que tiene una isla privada solo para su familia? ¿Que es escritor de libros infantiles? Todo eso y mucho más te lo vamos a contar en este video, pero antes suscríbete a nuestro canal y activá la campanita para que no te pierdas nada. Y un consejo, quédate hasta el final del video para no perderte 10 datos curiosos sobre Ricky Martin. 1. Infancia complicada. Su nombre real es Enrique Martín Morales y nació en San Juan, Puerto Rico, el 24 de diciembre de 1971. Sus padres se separaron cuando él tenía dos años. Kiki, como lo llama cariñosamente, es su mamá, su abuela y sus amigos. A los 6 años ya protagonizaba comerciales y daba shows en su casa con cucharas o elementos que simulaban ser un micrófono. Habla 5 idiomas. Español, inglés, portugués, francés e italiano. Cuando comenzó su carrera en México, viajaba en el metro porque no tenía auto y en su casa lo único que tenía era un colchón en el piso. A los 18 años utilizó todas sus ganancias ahorradas para mudarse a New York. Por un corto tiempo tuvo un restaurante en Miami llamado Casa Salsa que cerró por malos manejos internos. 2. Fue rechazado tres veces de menudo. La historia ya es sabida. Ricky rebotó al menos tres audiencias y recién logró entrar a los 12 años, convirtiéndose años después en el integrante más famoso de la banda, por la que pasaron al menos 41 niños a lo largo de toda su trayectoria. Tras lograr una modesta fama en Puerto Rico, Ricky Martin audicionó para formar parte de menudo una boy band puertorriqueña que se formó en 1977. El cantante fue rechazado de la banda originalmente por ser demasiado bajo de estatura y sin embargo, en su tercera audición, Martin impresionó tanto a los ejecutivos que se unió al grupo a los 12 años. Sus padres y sus abogados decidieron congelar sus cuentas bancarias cuando estaba en menudo y solo podía sacar 400 dólares al mes. Después de cinco años de trabajo, giras, ensayos, tiras y grabaciones, Ricky Martin abandonó el grupo a sus 18 años para establecerse en Nueva York y posteriormente en México donde empezó su carrera teatral. 3. Siempre en el estrellato, de actor a músico. La primera vez que trabajó frente a las cámaras no fue cantando o bailando. Con apenas ocho meses, Ricky Martin fue imagen en la publicidad de Una Leche para Bebés. Más tarde, se dio su debut como actor. Para ser más exactos, a los 15 años formó parte del elenco de la telenovela argentina Por Siempre Amigos. Antes de ser reconocido a nivel internacional por la música, Ricky Martin tuvo su faceta como actor. De niño, apareció en diversos comerciales de televisión y en su adolescencia se convirtió en todo un galán de telenovelas. Incursionó en la televisión estadounidense a mediados de los 90 y en el 96 le ofrecieron el papel de Marius Pompersi en Les Miserables, una producción de Broadway. 4. Conoció a su esposo por Instagram. El 29 de marzo de 2010, Martin hizo pública su homosexualidad a través de Twitter informando mantener una relación amorosa con el chileno Cristóbal Olivos. Pero años más tarde, conoció a su actual esposo, el pintor sueco Sirio Juan Josef, a través de Instagram. El músico es muy activo en las redes sociales y gracias a estas plataformas, conoció al amor de su vida con quien forma una familia. El cantante conoció y comenzó a salir con su ahora esposo en abril de 2016. Josef es un pintor sueco Sirio de ascendencia kurda y armenia. La pareja anunció su compromiso el 16 de noviembre de 2016 durante uno de los programas de Alien de Géneres. Dos años después, en enero de 2018, la pareja unió lazos matrimoniales y actualmente comparten cuatro hijos. El cantante se convirtió en padre de los gemelos Valentino y Mateo en 2010. En el 2018, llegó su tercer hijo, una niña llamada Lucía, y al año siguiente llegó su cuarto hijo, Ren. Cinco. La música como remedio a la ansiedad. Ricky Martin compone música para acabar con un problema de salud. La música es la vía de escape de muchos oyentes. Sin embargo, son muchos los artistas que utilizan el arte de componer para acabar con ciertas preocupaciones. Es el caso de Ricky Martin. Para el cantante, la música es como una religión. Le ayuda a sobrellevar los estragos que le provoca la ansiedad que padece. Hace meses, el artista puertorriqueño reconoció que se ha sentido preocupado por cómo están sus propios hijos, por la salud de su familia, y por cómo iba a superar la situación de la pandemia. Seis. Denuncias y afer. Al cantante Ricky Martin se le acumulan las polémicas y su imagen pública empieza a verse salpicada por varios testimonios en su contra y sus pertinentes acciones legales. Denis Sánchez Martin acusó al cantante de violencia doméstica a principios de julio de 2022, razón por la que la policía de Puerto Rico emitió una orden de alejamiento contra el artista. El denunciante argumentaba que temía por su seguridad porque el artista se había negado a aceptar su decisión de terminar una relación romántica. Había seguido llamándolo y había merodeado fuera de su casa. El artista ha recibido recientemente una orden de alejamiento desde Puerto Rico, pero Ricky asegura que dicha orden de protección se basa en alegaciones totalmente falsas. El cantante Ricky Martin, de 50 años, ha emprendido acciones legales contra su sobrino por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, daños y perjuicios. El artista exige una compensación económica por el valor de 20 millones de dólares. 7. Escritor de libros infantiles. Luego de convertirse en padre por primera vez, Ricky incursionó en el mundo de la literatura infantil al escribir su primer libro, Santiago, el soñador de las estrellas, que se publicó en noviembre de 2013, tanto en inglés como en español. El libro encabezó la lista de textos para niños en español más vendidos en Estados Unidos. La obra del cantante puertorriqueño cuenta la historia de un niño que desea formar parte de una obra teatral en su escuela y de un padre que cree en el potencial ilimitado de su hijo. 8. Isla privada mega millonaria. La privacidad también se puede pagar. Ricky Martin es uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional, lo cual a veces puede ser una sobreexposición nada agradable. Para dar con una solución, decidió invertir en una pequeña isla privada en la costa brasileña, cerca de Río de Janeiro. Concretamente puso sus ojos en el archipiélago Angra dos Reis. Esta pequeña agrupación está formada por más de 300 islas y tiene 2.000 playas naturales, asegurándote el paraíso terrenal. Es el lugar idílico para que el cantante pueda disfrutar de los momentos en familia sin ningún impedimento. Algunas versiones sostienen que pagó casi 8 millones de euros para beneficiarse de esta isla. Está totalmente alejada de las ciudades y cuenta con casi 80 hectáreas para recorrer a sus anchas, siempre y cuando accedas a ellas por las aguas cristalinas del océano atlántico. Sin duda, es el dueño de un verdadero paraíso. 9. Mensajes amorosos en clave Ricky Martin está casado con Joan Josef, con quien tiene 4 hijos. El tiempo no pasa por ellos y muestran que se mantienen igual de enamorados que el primer día. Es normal ver mensajes románticos por las redes sociales, donde la pareja comparte su amor y se comentan sus trabajos. Sin embargo, últimamente el cantante ha decidido codificar los mensajes a su marido para hacerles casi secretos, en otro idioma. En una de las últimas fotografías que ha subido el artista con motivo de San Valentín a sus historias, se puede ver al matrimonio con la misma vestimenta de camiseta blanca de tirantes y una flecha que les atraviesa a modo de enamorados. Ana Aybuk Ya Abibi es lo que se lee en la imagen, que significa te amo mi amor en árabe. 10. Obsesión con rejuvenecer Ricky Martin cuida su imagen. Concretamente se somete a una rutina en cuanto al cuidado de su piel para mantener un aspecto saludable. Y es que a sus 50 años, el artista puertorriqueño apuesta por los productos para el cutis. Usa todo tipo de productos para su cuidado. Sin embargo, todos coinciden en un componente que vuelve loco a Ricky. El matcha, el ingrediente principal de los productos. La línea cosmética que utiliza extrae todos los beneficios para obtener los mejores resultados, los cuales están a la vista de la piel del cantante. ¿Y? ¿Te sorprendiste? Y eso fue todo por hoy. Si el video te gustó, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos como este. Comenta, ¿cuál es tu canción favorita de Ricky Martin? Y dinos, ¿qué video te gustaría que hagamos? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!